...una caminata para usted apoyar y claro, tiene que hacer el recorrido, ¿verdad? Y es totalmente gratis, ¿eh? Y también supe que van a dar unos kits allá. Sí, sí, sí. Así es que anótense con tiempo para que vayan a apoyar esta preciosa causa. Bueno, pues miren, nosotros estamos también apoyando una causa, Impacto de Jesucristo. Ayer estuvimos presentando el SPOP para poder apoyar hasta el 27 y 28 de noviembre esa campaña que van a tener las iglesias y sobre todo el obispo Tito Reyes, que es uno de los patrocinadores de este evento. Y yo quiero hablar sobre eso, decir que creo que ya los tiempos se acercan. Mira, están pasando tantas cosas, tantas catástrofes. Yo no sé en qué crea usted, pero la prueba está ahí. Así es. De que nosotros los seres humanos estamos destruyendo el planeta con nuestras acciones, ¿eh? Con nuestras acciones. Así es que yo sí creo también que en eso que tú dices, y las generaciones que vienen, ¿qué será de ellas? Bueno, pues, de todas maneras, todavía usted está a tiempo. Nosotros también lo estamos, Kenia, Luis, todo el elenco de gente ready. De verdad que los tiempos se acercan. El tiempo se acerca y creo que ya las señales no hay que buscar porque se están dando. Cristo viene. De todas maneras, apoyamos esa causa de este gente ready y vamos a presentársela a todos ustedes. De esta forma, damos inicio al programa espectacular de las seis de la tarde. Gente ready, tan ready como tú. 2017, unidos por las almas, alábale que él vive, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, y el mando de Jesucristo 2017, con el evangelista internacional Ramón Ortiz, pelotero de grandes ligas, desde Puerto Rico, adoradora Mayra Reyes, y el obispo, Pinto Isabel Reyes, y pacto de Jesucristo 2017. Jóndes 27 y martes 28 de noviembre, Play de Soccer de los Mameyes, seis de la tarde. Te esperamos.